¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Roco! Ah! Uh! Ah! Ah! Hum! Oh! 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 Ah! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Aarga! ¡Ay! ¡No! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno, verde! ¡Dos, rojo! ¡Tres, amarillo! ¡Cuatro, azul! ¡Cinco, rosa! ¡Sí! ¡Disfruta de tus videos favoritos de Lea y Pop en televisión! ¡Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku! ¡Descárgala ya! ¡Ah! 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 ¡Aviéndolo! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Ah! Bien. ¡Pollito negro! ¡Pollito negro! ¡Pollito blanco! ¡Pollito negro! ¡Pollito verde! ¡Pollito verde! ¡Pollito azul! ¡Pollito verde! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tatón rosa! ¡Ah! Ah! 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 ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ratón verde! 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 ¡Ratón verde!